Aquí explicamos otro ejercicio, algo similar a otros que ya habíamos explicado, del Q, del PSA, modelos de exámenes anteriores, donde tenemos que calcular la molaridad de una solución que contiene 81.25 gramos de cloruro férrico en 2000 mililitros de solución y nos dan de dato la masa atómica del hierro y la masa atómica del cloro con 35.5 y 56 el hierro. Y tenemos las opciones de respuesta, lo hemos resuelto y nos sale esta opción de aquí, de 0.25 molar. Pues simplemente debo hacerte recuerdo algunas cosas básicas que siempre debes recordar al momento de calcular la molaridad. Es clásico en preguntas de molaridad que te den la masa en gramos porque lo primero que debo recordar es que la molaridad representa el número de moles del soluto por cada litro de solución. En este caso el soluto que nos dan es el compuesto que tenemos aquí, 81.25 gramos de cloruro férrico. Esos gramos de cloruro férrico tengo que convertirlos a moles. ¿Y cómo lo convertimos? Aquí lo hemos convertido con la masa molecular. ¿Y cómo calculamos la masa molecular? Pues tenemos que agarrar las masas atómicas y multiplicarlo por la cantidad de átomos que hay del hierro, tenemos 1 y del cloro tenemos 3. Entonces 56 sería por 1 y 35.5 por 3. Multiplicamos y sumamos y ese valor es la masa molecular o también conocido a veces como peso molecular, aunque es más correcto decirlo masa molecular. Nos indica la cantidad de gramos que tiene cada mol de ese compuesto. Eso quiere decir que un mol de cloruro férrico tiene 162.5 gramos de cloruro férrico. Eso es lo que hemos anotado aquí. Entonces fíjate que los 81.25 lo multiplico por 1 y lo divido entre 162.5. Para dividir esto más fácilmente te das cuenta que esto es el doble de esto. Entonces si tú dividís esto entre esto, como el de abajo es el doble, la división te va a dar justo la mitad, que es 0.5. La mitad de 1 obviamente. O si no haces tu división normal, pero más fácil es un poquito tratar de llevarlo a números enteros. Porque en el examen es sin calculador, así que dividiendo tenés ahí. Haces una conversión nada más de gramos a mol con la masa molecular. Y los mililitros los llevas a litro. Un litro tiene mil mililitros de solución, obviamente en este caso. En 2000 habrían dos litros. Entonces tenemos los moles y tenemos los litros, pues dividimos, porque moles dividido entre litros nos da la molaridad. Esa división nos da 0.25. Y ese es el resultado que lo tenemos como inciso B. Hay muchas preguntas similares a estas que salen. Simplemente a veces te lo cambian los numeritos. Entonces tenés que estudiar bastante las fórmulas de unidades de concentración. Porque son uno de los temas que más preguntan de la parte práctica. Uno de los temas prácticos, obviamente. No te olvides de compartir el video con tus amigos y compañeros. Y puedes pasar por mi canal, Profesantiego Velázquez. Vete a listas de reproducción y busca la lista de reproducción de QPSA de química. Y te la voy a dejar también en la pantalla final. Y muchas listas de reproducción en la descripción de materiales que te van a servir para que estudies matemática, física y química con el Profesantiego Velázquez. Nos vemos en otro video. Chao, chao.